Buenos días mis muchachones, muchachones, aquí un trabajadito, pues el mismo trabajo que está haciendo, cortando las hojitas y todo eso, entonces, estaba hablando con el niño mío, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar, yo me acuerdo que tenía unos 12, 13 añitos y me iba a vender mi primer trabajo, buñuelos, mira, esos son buñuelos, lo que está comiendo ese niño ahí, mira, eso, buñuelos, ahí le presento mis chapulines, ese es el hijo, ah, yo me levanto todos los días a trabajar y cada martillazo que yo le doy al... al trabajo, lo que tenga que hacer las madrugadas es por él, entonces, no importa, yo sigo trabajando, entonces mi primer trabajito que tenía, que unos 12, 13 añitos tenía yo, y me acuerdo que una señora, un señor hacía buñuelos, un señor Uber, tenía una panadería, entonces yo fui y le dije, ah, señor Uber, yo quiero vender buñuelos, entonces me dio una cajita y metió todos los buñuelos en una cajita y yo me fui por el barrio, por la colonia, como ustedes lo llamen, donde ustedes viven, y empecé vendiendo buñuelos, buñuelos, la gente decía, ah, déme tres buñuelos, déme cuatro buñuelos, son deliciosos, para que son ricos, si no los han probado, pruébelos, se los recomiendo, son colombianos, delicioso, entonces, en la mañana, buñuelito con café, uf, rico, entonces yo iba vendiendo buñuelos, buñuelos, y empecé vendiendo buñuelitos, se me cayó la caja de buñuelos una vez, menos mal que el señor, pues, agradecido ahí, no me dijo nada, y los buñuelos que salían malitos, pues, eran los que nosotros nos comíamos, y de ahí empecé a trabajar.